Rosita es una mujer que durante toda su vida ha trabajado a pesar de las adversidades. Estuvo en coma, terapia intensiva y desde hace años sufre de cáncer de huesos. Si nosotros queremos, podemos ganarle a la batalla. Porque si decimos tengo cáncer, cuando nos dicen esa palabra significa muerte. Pero hay que luchar con ella, con amor. También no con coraje ni con resentimiento a la vida. Porque eso es la peor medicina que puedes tener. La mejor, amor y luchar. Claro que a veces las adversidades son duras y las personas son más duras o los lugares donde recurres a los portazos. Pero hay que salir adelante. Yo como les digo, si gustan apoyarme, aquí están los bordados. Es la manera o algo de su tiendita. A las 24 horas trabaja. No cuenta con seguro que cubra las quimioterapias que necesita. Y para pagarlas trabaja vendiendo servilletas, manteles, fundas de almohadas bordadas y un poco de mandado desde su domicilio. Si me traen manteles, como ahorita una señora me trajo este mantel, hago manteles. El candidato se llevó unas fundas. Aquí ahorita estoy haciendo una servilleta. A mano es de manta. Hay unas más grandes también. O sea, es cuestión de que las personas pues traigan lo que gusten y si gustan apoyarme, yo hago esto. O comprar una cartera de huevo, un calajón de agua, sería mucho el apoyo para mí. Estas son las servilletas que hago. Rosita nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que hoy vive sola. Se ayuda únicamente con lo que logra vender y también de amigos y vecinos que le dan sus vueltas. Resulta que cuando ya me dijeron que tenía cáncer, se empezó a complicar mi situación. Aquí varios vecinos pueden recordarme en mi silla de ruedas. Rosita no pide dinero. Los invita a comprarle algo de lo que ella vende con tanto esfuerzo. Es calle Morelia, número 118, Colonia Emiliano Zapata. Siempre les aclaro de La Gacera. ¿Por qué? Porque hay otra, pero es en La Coyotera. Entonces, para que no se equivoquen, pueden marcarme y ya les contesto. Es 665-142-3331. Muy bien, ya lo escucharon. Si desean ayudar a Rosita a pagar una de sus quimioterapias, basta con comprarle alguno de sus bordados, ya sean servilletas o manteles o algo de su tienda. Yo me despido, mi nombre es Ashley García, con imágenes y edición de Walter Moreno, desde Tecate, Baja California, para El Imparcial. ¡Gracias!